Así es compañera, pueblo cholomeño decirles que este día recibimos a la Federación de Patronatos del sector centro de nuestro municipio motivarles para que sigan comunicándose con las líneas correctas y en este caso que todo lo que tiene que ver con ambientes, con la gerencia ambiental. La coordinación de los trabajos es bastante importante debido a que solo de esta manera podemos retomar lo que realmente nuestra municipalidad o nuestra ciudad necesita. Hoy tratamos el tema del riesgo de los árboles que están sobre los tendidos eléctricos, tratamos el tema de dengue por el tema de los solares baldíos, vimos también el tema de las cunetas, pudimos también tocar el tema de la reforestación que es tan importante para nuestro municipio, así como la conservación de nuestros recursos naturales, en este caso en el sector centro, hablando del río de nuestro municipio. Entre el plan de trabajo están visitas al campo que haremos a partir del primero de agosto con las comunidades que se conformaron en Confederación de Patronatos, de todo el sector centro, así mismo estaremos realizando jornadas de reforestación. El próximo miércoles 14 de agosto, el día 5 de agosto tenemos una intervención con la empresa Recycle y la Federación del sector centro para informarnos de la gestión ambiental con el tema de residuos sólidos en nuestro municipio y de esta manera pues esperar que los demás patronatos, que las demás comunidades puedan acercarse a la gerencia y poder hacer planes de trabajo. Buscar la integración de la empresa privada para los proyectos de desarrollo en nuestras comunidades es bien importante y es también nuestro trabajo, pero solo lo podemos hacer a través de la gestión directa entre el patronato y la gerencia ambiental. También es importante reunirse con los demás departamentos ya que hay muchas personas que hacen caso omiso cuando se les llama la atención para poder realizar la limpieza en sus solares baldíos. Es importante decirles que el plan de arbitrio municipal que se considera como nuestra ley primaria en esta ciudad establece la sanción para ponerle a las personas que tienen sus solares y no los limpia pero nosotros como gerencia ambiente estamos pues coordinando con la gerencia de catastro, justicia municipal y finanzas poder construir un procedimiento interno para poder aplicar esta multa pero este procedimiento tiene que ser aprobado por la corporación municipal que es la máxima autoridad de nuestra ciudad entonces mientras no existe este procedimiento no se va a poder multar a la gente en este caso exacto de los solares baldíos sin embargo nosotros como gerencia de medio ambiente a solicitud de los patronatos y de las federaciones estamos interviniendo algunos solares esto solo se hace como coordinación, no es que yo delibero o ir a limpiar este solar o el otro sino que es la asociación, en este caso la junta directiva o la federación que lo solicita y nosotros procedemos.